Amantes 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 Para la gente somos sólo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su marazón Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren a mi Amantes Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren a mi Amantes 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 Gracias por ver el video.